Románticamente, somos los cuatro fantásticos del reino del amor Instintores, simbólicos, para ti mi amor Decime mi abajito, pelo negro y morenito Y a mi amor, no te interesa Que de ahora en adelante, documentos necesitas para entrar En nuestra puerta Que yo soy un fracazado, que me narique por otro lado Sin tu amor, y sin maletas Y que mosca te ha picado, que hasta golpe me han lanzado Como amor, a la tía sedentar Con lo de amor, no me rechaces porque soy moreno Porque nacido con los ojos negros Y también hablo español Yo amo mi amor, soy un humano y tengo sentimientos No soy rabia, soy un poco veneno También tengo un corazón Es de tu mismo color Oh, 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 ese de tu mismo color Oh, 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 oh Es de tu mismo color Porque soy medio majito, pelo negro y morenito Y a mi amor, no te interesa Que me oren adelante documentos necesito para entrar en nuestra puerta Y yo soy un fracasado que me largué controlado sin tu amor Y sin mi maledad Y que el rostro arcapicado que esta vuelta en mal usamos como amor A la vida sedentar No, no mi amor, no me rechaces porque soy moreno Porque nacido con los ojos negros Y también hablo español No, no mi amor, soy un humano y tengo sentimientos No sirve, que son, disculpo, veneno También tengo mi corazón Y c'est tu mismo color Y c'est tu mismo color Y es tu mismo color Y c'est tu mismo color